Guarda que luna, guarda que mare Esta noche sensate dobra restare Mi hombre de amore, vorré moriré Mentre la luna y la suminista guardare Resta solpando, todo el rimpianto De que un pecado me desidera de tanto Ahora no solo a ricordare E vorrei poterti dire Guarda que luna, guarda que mare Guarda que luna, guarda que mare La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!